Escuché la alarma y levanté la ventana y estaban todos los policías acá allá. Y donde dijeron que era un hombre con camperia y con una capucha. ¿Y no pudo escuchar un ruido? ¿Quién roto el vidrio de la puerta principal? No, no, no pude escuchar ningún ruido. No, 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 no. ¿Se llevaron la caja registrada? Se llevaron la caja registrada, ahora sí. En esta cuadra ya robaron al... una, dos, tres. En tres casas robaron acá. ¿Tres vivían? Cuatro, cuatro. Con los abogados. Está muy inseguro este lugar. Y no sé. Esto está de día. Completamente de día. Con las luces, hay toda la noche, están acá la... de la francesa. Señora, genera mucha preocupación que todos estos hechos se reproduzcan y sean tanto los afectados. Claro. Sí, sí, sí.